Entonces, el siguiente panel tenemos a Caitlin Northam, de Toronto, y a Pablo Soto, de Madrid. Les voy a presentar brevemente. Caitlin es coordinadora de proyectos en MASS LBP. El BP quiere decir Led by People. Es una empresa basada en Toronto que lleva un poco más de 10 años diseñando y organizando procesos de participación, especialmente procesos basados en el sorteo y la deliberación. Y es toda una referencia también en el mundo. De hecho, han publicado una guía que os recomiendo mucho que se llama Civic Lottery y que se puede descargar en su página web que lo cuenta todo sobre cómo trabajan. Han realizado más de 34 paneles de ciudadanos, sorteados en todo el estado de Canadá. El que nos interesa especialmente es el Toronto Planning Review Planner, porque es un panel permanente que analiza proyectos de infraestructura que el gobierno municipal está diseñando y que tiene similitudes, aunque también diferencias, con el Observatorio de Madrid. Pablo Soto es informático autodidacta, conocido por haber creado programas para compartir música, utilizados por más de 25 millones de personas usuarias en el mundo, esto dice la Wikipedia, por los cuales fue demandado por grandes discográficas y declarado absuelto. Es ahora Consejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto en el Ayuntamiento de Madrid, responsable entre otras herramientas de la Plataforma de Participación Digital de CineMadrid y de la creación de un órgano que se está todavía tramitando y que nos va a contar ahora el Observatorio de la Ciudad. Bienvenidos. And please, Caitlin. Thank you. Buenos días, everybody. My name is Caitlin. I am from an organization called MassLBP in Toronto, and I'm going to talk to you today about an experience that we have in Toronto using Citizens Assemblies in a standing format, so a panel that meets regularly for two years, in partnership with the City Planning Division in Toronto. So I want to start, I guess, by contextualizing this a little bit. About 13 years ago, as David mentioned, there were two Citizens Assemblies in Canada about electoral reform, and these were kind of very innovative at the time, and they really set the stage for a new openness among many governments in Canada to experiment with using sortition and deliberation as ways of working through some of the really challenging public policy issues that governments have to deal with, and so my organization, MassLBP, was born shortly after this time, and basically we're a mission-driven company that wants to make these assemblies less of a one-off thing and actually try to embed these processes inside of governments across Canada on a more regular basis. And what we're trying to do is kind of change the culture of engagement around deliberation. And we had a theory or a hypothesis that I think many in this room would probably agree with, that people are willing to serve, but they rarely get asked to. And so we're trying to create more opportunities for people to be involved in these processes through what we call citizen reference panels. So these are essentially like one-off small versions of citizens' assemblies. They meet for about four to five meetings, and over the last 10 years, we've done 35 of them across Canada. So that's led to over 360,000 Canadians receiving letters in the mail. They win the lottery, and they get chosen or invited to be on a citizen reference panel. And over 52,000 hours of citizen involvement have happened since we started doing these panels. So I call them panels. It might be confusing, but what I mean are that they are citizen assemblies that are more contained. So I'm not going to talk about those, although I would love to, at the break, tell you more about that kind of work. But in the last couple of years, we've experimented with a variation on this, which is the standing panel. And that's a panel that isn't called up for a particular purpose. It meets for two years, and it's kind of there if it is needed to be consulted on. So what will happen is they will meet regularly for two years, and as needed, staff and politicians will go to the panel to ask for their advice. So they talk about different issues, and I'm going to explain how that works. But first, I kind of want to contextualize this a little bit. This is supposed to be a GIF, but I think because it's a PDF, it's not showing. Basically, what has happened is that Toronto is growing and changing very quickly. We're a city of about 2.9 million people that will grow to 4 million in the next 20 years, and that doesn't even count the millions that live around Toronto. And we're a very diverse city. We're almost at 50% of people having been born outside of Canada. Over half are visible minorities. And we're very divided politically and ideologically, increasingly stratified along racial lines and wealth lines, very unequal. We have a big housing crisis, a big affordability crisis. And what has happened is that many of the white, wealthy people tend to live downtown in Toronto, and the more racialized, lower-income people live in the suburbs. And so in a city that has a ward-based system where councillors represent a particular neighbourhood, what that often means is that at city council, the councillors have very different priorities, very different perspectives, and it becomes very difficult to engage in those city-building big projects that need to happen for the good of the entire city because everybody is really focused on what's going on in their own neighbourhood, in their community. So what happened was the city planning division, which is responsible for setting bylaws and zoning and dealing with public infrastructure and things like that, had a need to figure out how in this context, in this very diverse, challenging context, they could still make decisions that were in the interests of all Torontonians, and how to balance the very different interests of this very diverse city, and also how to reach people that aren't the typical people that come out to town halls. City planning does a lot of engagement, but a lot of the public meetings that they hold, unsurprisingly, a lot of them are attended by white people, men, older folks, people that own property as opposed to renters. So they really were having a challenge with how do they reach those other people. So they basically, they had heard about assemblies and they put out this idea of what if we had an assembly that we could go to that could help us make these decisions, and so that's where they've partnered with Mass. So this is a picture of our second panel, so we've done this for three years, each one meets for two years, so we've just, we're about a year into our second panel, and this is what the, what they look like. So they have a mandate that's very clear, they're tasked with helping make sure the planning division is balancing the needs of different constituencies in a fair manner, and that new plans and guidelines align with the values and priorities of all of Torontonians. So I'm not going to talk a ton about how we did this, we do a civic lottery, and Mass has a, we rerun our own civic lotteries, and I actually brought a booklet explaining how we do this, if you're curious, but we sent out 12,000 letters around Toronto, and we had about 400 people respond that they were interested, and then from that we picked 32 people. This is how it breaks down in terms of the demographics, so you can see it's roughly half men, half women, we also focused on having at least half renters as opposed to owners, half are visible minorities, and then we also tried to make sure that we have a good, good breakdown of ages as well, and a couple folks with, living with disabilities, and some First Nations or Indigenous Canadians as well. So how this runs is that we meet 16 times. The first three meetings are orientation, similar to what Louise described, we give them an overview of Planning 101 on how the city operates, and they meet in different locations around Toronto. We provide subsidized child care, elder care, we pay for travel, we feed them, which is really important to making sure this is accessible. And what we do is we will, every single meeting basically have a different project team from the city come and present about an issue they're trying to work through, and we will talk in small groups with trained facilitators and make recommendations. So at the end of every meeting we write a report with a summary of the panel's recommendations. So there's a couple things I think that make this a little bit unique and different from a typical assembly. So firstly, it's very flexible, because we're dealing with different project teams, different issues, it means that we have to change the way that we run every single meeting. So every time before we meet, we have to sit down and think about how to design that process, how to make sure it's still a good experience, and what we want to get out of it will change at every meeting. It's multi-issue, which means that, yeah, every time we meet, we're doing something different, and that has some real challenges in terms of picking the content. Someone asked earlier about what are the topics that are appropriate for this, and we have to be really cautious, because we don't want to bring them something so big that we can't talk about it in three or four hours, but we also don't want it to be a very basic, like, not interesting question. A lot of the time when people go out to public meetings, they'll ask, you know, what are your ideas for this, or what do you think, yes or no, should we do this? Those are not really good questions for this kind of format. We want to get into that deliberation space where we're asking people to weigh different values, balance priorities, make trade-offs, but still not anything so big that they can't grapple with it in a couple of hours. So that's really tricky, and that takes a lot of work to refine. We have really clear feedback loops. What's interesting about this is because we're meeting regularly for two years, at every single meeting, we give them an update on what happened with their past work. So they get to see how the recommendations that they're making actually are moving through the legislative process and how the things that they're doing are actually having some impact, which is a little different sometimes with assemblies or panels. They will make a recommendation, then they go off in their lives, and it's not really clear what happened to that, or it might be two or three years down the road before they see that. And so it's kind of cool that they get to see in real time what's happening and get a better understanding of how policymaking happens, which can be very eye-opening for a lot of people. It's very accommodating, and this is really important. When you have such a long process, you have to work really hard to retain and support those people. It's actually a lot of one-on-one support that we at Mass end up doing. Sometimes we're on the phone talking about how people are feeling about things. We're making sure that they can get transportation to the meetings. We're making sure they have the right food. It's a lot of that kind of stuff to make it work. We focus a lot on learning. Because we have more time with them, we can actually do learning for learning's sake, which we at Mass think is actually very important. So sometimes we don't always have to focus exactly on the issue at hand. We can do an hour on something that's related or just something that's of interest, something that's going on in the news that we think is important for them to learn about. And that just helps over time deepen their context about how the city runs so that they can make more and more informed decisions as they go. And lastly, what's, I think, interesting is that they report to staff, not to politicians. So this is a tool mainly for staff. It's not, there's no council involvement. And we think that's been an interesting thing because it's really helping, I think, to change the way that staff inside of City Hall think about engagement. And it's also given them a little bit of protection from politicization, which can happen in Toronto in a very ideological context. Sometimes there could be temptation to maybe meddle with these kinds of councils or to, you know, cut the funding to them because they're easy to kind of target. Whereas because this is reporting to staff, it's a little bit more protected and less political. I just want to say one more word about working with staff. This is, I just want to emphasize like a really big part of what I do in my work. And this is just recognition that these processes are often as much about changing the way that people inside of government think about engagement as it is changing the public's perception of it. There's a lot of apprehension and fear about talking to the public. Public servants have a lot of worry that they can't trust, you know, their projects to the public. And so a lot of what we're doing is trying to help those people overcome that and come to the public with a really open mind and willingness to kind of share honestly what they're grappling with. There's a very big fear about being vulnerable. I think if you're a public servant, you don't want to show that you don't know what you're doing, right? So we have to work a lot on that. And we have to work a lot with them on making sure that what they're asking the panel is a good question. And again, a lot of the time they're thinking about this as a town hall. We want them to think about it as a deliberative process. And so that takes a lot of work. So just in terms of what we think others can learn, I think the first thing I want to say is like, this is Toronto. This is our context. And so the way that we built this was for Toronto. It will look different depending on what's going on in your city and the way that your city is structured. So that's maybe obvious, but important to say. I think that we found it's been important to give ourselves time and space to create a proof of concept. Because this is so new, it helped that we did it a little bit under the radar so that we had a little bit of flexibility to try things. Maybe it didn't work and then we could revamp it. So we didn't have so much of a spotlight on the process. We are, like I said, we think it's important to prepare, to be constantly in a supporting role, not just for the staff and politicians, but also for the participants. It takes a lot of work to make sure that everybody is understanding what's going on and having a good experience. Otherwise, you start to lose buy-in and that's when you start to lose control of the process. Designing carefully for that multi-issue approach. As I already mentioned, you have less time. So you have to focus on making it a good process. And then, of course, making sure that you're reporting and tracking back on a regular basis. People, you know, they're actually really willing to give this much time, but you have to be constantly showing them that their work is having impact. And this is something that I'd love to dive into more detail about with you because it's something we're always struggling with. People are going, we're giving up our Saturday. Like, we want to see the results, right? So it's constantly this process of making sure that you're showing influence. And influence can look differently. Sometimes all that influences is that you changed the way that a staff person thought about an issue. And even though that can be hard to track, it actually can have a really big impact down the road. So everything that comes out of this, we try to record it and report it back to the panelists. And that is it. I'm just going to add that we've got some resources online, prp.to. I've brought some handbooks with me. This handbook, I have copies of, if anybody would like to take a copy. And I also have copies of this, How to Run a Lottery, that's available on our website as well. Thank you so much. Thank you, Caitlin. This was really interesting and useful. And I want the handbook for me, please. Now we're going to listen to Pablo, with the observatory of the city, that's directly to the city of Madrid. I'm going to pass the... Well, thank you very much, Arantxa, for the presentation. Thank you very much for the interest of all. And, well, I hope that the presentation is not very caótic. I have to talk very high. Okay. I hope that the presentation is not very caótic. Because, well, Arantxa explains the observatory almost better than I. And, well, this presentation I have made her, but I'm going to try not to leave absolutely nothing, because there are many things very important. In Madrid, we have this organization as a stable organization. The reglament is being made in these moments. That means that the political parties will vote in the pleno of January if it will be in place, definitively, with the most legal range possible in the city of Madrid. The observatory of the city, that is going to be composed of 57 citizens and citizens elegidos for the sort of competition. Se plantea como un órgano estable, como digo. Dentro de sus funciones está, bueno, ¿se puede ir un poco más atrás al origen? Bueno, lo voy contando el origen, aunque en la presentación se habla de que el origen es el antiguo observatorio de la ciudad. Efectivamente, esto es cierto, en Madrid existía un observatorio de la ciudad, pero era un órgano compuesto exclusivamente por políticos. Es más, lo componían exclusivamente los políticos del partido del gobierno. Nosotros decidimos disolverlo y utilizar ese planteamiento, incluso el propio nombre del observatorio de la ciudad, para darle un cambio absolutamente radical en base a una propuesta que surgió precisamente en este mismo edificio. En la convocatoria de Inteligencia Colectiva para la Democracia 2017, un grupo de investigadores, investigadoras y personas de diversos países, uno de los grupos de trabajo, lo que hizo fue una investigación acerca, bueno, de la hipótesis de cómo podría funcionar un órgano de ciudadanos y ciudadanas elegidos al azar en el contexto de Madrid. Como sabéis, el contexto de Madrid es especial, porque hemos puesto en marcha unas políticas de participación absolutamente atrevidas y, bueno, contamos sobre todo con una grandísima herramienta que es DecideMadrid, que tiene 415.000 personas de Madrid usándolo regularmente registradas, que permite que se hagan votaciones de manera constante y que lleguen decenas de miles de propuestas ciudadanas de manera constante. Bueno, sí, quería mencionar una cosa, que es muy importante también para entender qué es lo que ha hecho posible que en Madrid hagamos este planteamiento y sigamos vivos. Es muy importante las experiencias que ha habido en Toronto, en Irlanda, en Australia. Todas las personas que estáis aquí, que habéis participado en estas experiencias, me es imposible enfatizar lo suficiente lo agradecidos que estamos en Madrid porque ha sido absolutamente tranquilizador cada vez que le hemos explicado a los políticos en Madrid qué es lo que había pasado en aquellos lugares, hubiera sido imposible la aceptación por parte de nadie de estos planteamientos sin esas experiencias. Las funciones de este órgano, al menos teóricas, son las de analizar propuestas ciudadanas, analizar las políticas municipales y solicitar la realización de consultas. Básicamente, el observatorio se va a reunir una serie de veces y va a analizar aquello que le pregunte el gobierno, aquello que le pregunte el legislativo local, que es el pleno, y aquello que los propios ciudadanos a través de Decide Madrid le pregunten o le pidan al observatorio. Vamos a ir analizando cada una de estas vías, pero básicamente, pues fijándonos bastante en experiencias, hemos establecido que tendrá ocho sesiones al año, que serán los sábados. La primera y la última van a ser especiales, el resto son sesiones regulares. En la primera, la sesión constitutiva, vamos a volcar toda la información que el antiguo observatorio volcaba en los políticos, la vamos a volcar en estos 57 ciudadanos y ciudadanas. Es decir, todas las encuestas de calidad de vida, todos los indicadores que miden la actividad municipal, información general sobre cuál es el marco jurídico del Ayuntamiento de Madrid, información del presupuesto municipal, qué puede y qué no puede hacer el ayuntamiento, qué está haciendo, información completa y detallada sobre las reclamaciones que ponen los ciudadanos al ayuntamiento, a qué departamento reclaman, qué denuncias ciudadanas recibe el ayuntamiento. Toda esa información que se daba a los políticos, ahora se la vamos a dar a los ciudadanos en la sesión constitutiva, que va a ser un maratón, un máster en actividad municipal. Posteriormente serán las sesiones ordinarias, donde van a ir analizando tanto lo que les pida el Gobierno que analicen, como lo que les pida el Pleno, como la propuesta más apoyada en ese momento en Decide Madrid, es decir, la propuesta ciudadana que cuente con más apoyos en Decide Madrid será analizada en cada reunión. Y al final de ese año, en la última sesión, tendrán una sesión que hemos llamado de plenarios sobre la actuación municipal, que en lo que consiste es que es una actuación en la que ellos no tienen marcada una agenda previa sobre qué temas tienen que abordar, sino que será el propio observatorio, después de todo el año, después de todo ese expertise, el que decida qué temas son importantes y no se han abordado, porque ni los políticos lo han puesto en la agenda ni había ninguna iniciativa ciudadana sobre ese tema. Por supuesto, van a tener capacidad ellos mismos de dictar sus propias normas de desarrollo, más allá del reglamento que lo pone en marcha, ellos van a poder dirigir cómo se producen los procesos, por ejemplo, de portavocía, cómo se producen los procesos de nominación de expertos, ellos mismos y ellas mismas van a nominar a expertos y a ponentes y a defensores de distintos puntos de vista y, por supuesto, vamos a directamente copiar las metodologías de deliberación que hemos visto exitosas en otros de los ejemplos. Los acuerdos van a ser aprobados por mayoría en aquellos casos en los que son acuerdos, podríamos llamar de funcionamiento estándar o irrelevantes, en el sentido de, bueno, sobre ponentes, que aceptar un ponente, este tipo de cosas, pero a la hora de la verdad, para tomar resoluciones o decisiones, se requiere una mayoría del 80%. Esos casos, las decisiones importantes, básicamente son las que conducen esa decisión a la aprobación de un texto por parte del observatorio que, a continuación, va a ser sometido a consulta ciudadana, va a ser sometido al equivalente que tenemos en Madrid de un referéndum. Esas son las decisiones que requieren un 80% de aprobación. En Decide Madrid vamos a tratar de hacer pública toda la actuación del observatorio. Aún está por decidir los medios audiovisuales que vamos a utilizar, hasta dónde vamos a llegar. También queremos permitir al propio observatorio que defina un poco cuál quiere ser su interrelación con el exterior. No queremos que se sientan inseguros por demasiada interrelación, por demasiada exposición de las deliberaciones y tampoco queremos que se aíslen en exceso por celo del propio Gobierno. Como decía antes, podrá aprobar sus normas internas. Contará con medios propios que pondrá a disposición el área de Gobierno de participación ciudadana. Y cuando emita un dictamen hacia la Junta de Gobierno, la Junta de Gobierno tiene la obligación de dar una respuesta formal en 90 días. Y en el caso de que en ese dictamen se solicite la realización de un referéndum, de una consulta ciudadana, tiene que incluir la respuesta del Gobierno la fecha en la que se va a realizar esa consulta ciudadana. Son, como llevo diciendo todo este tiempo, son 57 miembros. El motivo de que sean 57 miembros es que el órgano legislativo local, el Pleno del Ayuntamiento, son 57 miembros también. Es un número un poco arbitrario, pero no está en disputa, no está en discusión. Los políticos nunca a ninguno se le ha oído decir que sean demasiados, que con menos ya sería representativo, ni tampoco dicen ningún partido político que sean demasiado pocos. Con lo cual, asumimos que todo el mundo lo acepta y pensábamos que eso generaría que fuese un número discrecional, pero pacífico. El resultado es que no ha sido exactamente así, ha sido más bien lo contrario. Precisamente por coincidir con el mismo número de políticos, lo ven como un anatema. Y eso es muy complicado, porque si fuesen 58 no habría problema, o 56 no habría problema, pero son 57, y eso genera en el imaginario una comparación, que tendremos que resolver, porque no queremos una relación tóxica con el órgano. Bueno, voy a robar un minuto más y acabo. La manera de hacer el sorteo. Primero vamos a sortear, bueno, es bastante parecida a otras experiencias. Sorteamos con el mismo mecanismo, con el mismo software, con el que en España se hacen el sorteo de las composiciones de las mesas electorales, en las elecciones, a qué ciudadanos les toca gestionar esas mesas. Vamos a sortear 30.000 domicilios repartidos por los distritos en relación directa a la población que tiene cada distrito. Y a continuación, de las personas que se presenten voluntarias, una como máximo de cada domicilio, hacemos un segundo sorteo estratificando por tres variables, edad, género y localización geográfica. Van a tener un mandato de un año. Cada año se disuelve, tras el último pleno en el que hacen su dictamen final, el órgano, y se repite y se vuelve a hacer otro sorteo que seguirá a una sesión constitutiva donde todos los nuevos datos de acción municipal se vuelcan en el nuevo observatorio. Van a cobrar dietas, una pequeña dieta, es pequeña, pero es la misma que cobran las personas que en la jornada electoral tienen que gestionar las mesas de votación. Es exactamente la misma. Y además vamos a, fijándonos en otras experiencias, ofrecer una ludoteca para que las personas que tienen hijos a cargo puedan venir con ellos. Vamos a facilitar el transporte. Estamos incluso tratando de que los coches oficiales que ahora están en desuso en el ayuntamiento puedan ser utilizados para ir a recoger a estos ciudadanos a su casa en aquellos casos que tengan más dificultades. Y cualquier otra necesidad especial que puedan tener, resolverla. Esperamos que esto esté en marcha a partir de enero y, bueno, estamos absolutamente ilusionados. Yo creo que esto puede que sea lo más importante que ha hecho el área de participación en estos cuatro años y estoy convencido de que va a abrir un futuro nuevo en la ciudad. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Nos faltan las fotos para que sea todavía más emocionante, pero a ver si se presenta el año que viene en Ciudades Democráticas del año que viene. Tenemos un turno de preguntas de cinco minutos. Hola. Bueno, muchas gracias por todas las intervenciones que hay a lo largo de la mañana. Hasta ahora lo que conocí de democracia por sorteo era sobre todo problemas que se habían resuelto y que políticas públicas. Entonces, me ha parecido muy interesante en la primera mesa cuando se ha hablado de no solo problemas y soluciones, sino también temas de awareness, de conciencia de la ciudadanía a través de democracia por sorteo. O, por ejemplo, ahora se está hablando también del tema de confianza, de cómo el trust en el sistema puede crecer a través de ese tipo de iniciativas. Pero, no obstante, sigue enfocándose un poco hacia los resultados. Hay una pregunta que me surge de todo esto y es una vez que ha acabado un proceso de democracia por sorteo, ¿cómo podemos medir la calidad democrática de ese proceso? ¿Qué indicadores hay para entender cómo de bueno, más allá de los resultados, ha sido el proceso de democracia por sorteo que se ha implementado? Hola, Diego de Quito, del municipio de Quito. Pablo, tengo una pregunta. Por nuestra experiencia, la curva de aprendizaje de la ciudadanía, a veces en conocer a lo público, es bastante amplia. ¿Han considerado en la constitución del observatorio general procesos de formación ciudadana, cortos, consistos y bastante, bueno, profundos dentro de lo corto que puede llegar a ser para optimizar este… bueno, para optimizar su efectividad, no es cierto, su participación durante ese año? Hola, buenos días, yo soy Clara, madrileña y urbanista también, y mi pregunta es, ¿cómo conjuga esta nueva iniciativa con los foros locales? ¿Qué tienen algunos puntos en común? ¿Qué idea tenéis para conjugar las dos herramientas? Gracias, I guess I'll speak to the first one and then pass it over. Yeah, so the question was about measuring results and impacts on democracy, and I think it's something that, you know, it's very difficult to measure that kind of impact because it is, we don't have, we don't ask people to do very much else other than vote when it comes to participation in democracy, so I think that what at Mass we are, what we are measuring and what we're looking at is number of people that get to participate in these kinds of things and then, you know, knowing that if we do our jobs well throughout that process that they're improving what we sometimes call democratic fitness, so they're sort of building these very soft skills that they carry with them into other parts of their lives. I think that it's something that we're thinking about, you know, in the future, how do we kind of broaden our reach beyond just the 1,300 people that have gotten to actually be on a panel because there are still hundreds of other people that raised their hand and said, hey, I would like to do that as well, and so it's something that we're starting to think about how we can, you know, broaden that impact on people's democratic fitness beyond just people that are on panels, so it's a good question for sure. Thank you very much. 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 A ver, la primera de las preguntas era sobre, o la segunda de las tres, era sobre la curva de aprendizaje. Sí. Bueno, ahí hay una previa que tiene, una parte previa de la respuesta que tiene que ver con la curva de aprendizaje de los políticos, que no existe, no hay ningún tipo de exigencia sobre el conocimiento de ninguna materia específica, ni las campañas electorales giran especialmente en torno a eso, ¿no? Pero, efectivamente, es una disfunción que se pretende mejorar con estos procesos. Por eso, precisamente, dinámicas que no ocurren en esos entornos queremos que ocurran aquí, ¿no? Por eso, la primera de las sesiones es precisamente exclusivamente para capacitarse, pero se les va a entregar mucha documentación, se les van a realizar exposiciones concretas sobre materias concretas por parte de los técnicos municipales, no defendiendo ningún tipo de punto de vista, sino cuál es la información específica, objetiva, funcionamiento del ayuntamiento, cuál es la normativa, cuáles son los indicadores medidos y publicados oficiales de la institución al respecto de, por ejemplo, los servicios sociales, cuántas solicitudes y cuántas atenciones hay, ¿no? Pero, además, en el reglamento se recoge la figura de los grupos de trabajo que podrán funcionar, ¿no? Nosotros queremos aprovechar esa figura para ofrecer capacitación específica sobre temas en los que se pueda requerir llegar hasta el fondo de cosas técnicas, ¿no? Y también estamos buscando la manera de ofrecer, al margen de todo esto, capacitación en pensamiento crítico o en materias muy específicas, pero como una oferta siempre, no como un requisito para participar, sino como una oferta que pueden aceptar a aquellos miembros que quieran, ¿no? Y sobre los foros locales, que era la última de las preguntas, bueno, una introducción para aquellas personas que no los conocen son los órganos presenciales de participación ciudadana que tiene el Ayuntamiento de Madrid en cada uno de los 21 distritos de la ciudad. Hay 21 distritos y en cada uno de ellos hay un foro local que es un órgano en el que cualquier persona del distrito puede inscribirse y que se reúnen regularmente para debatir sobre temas, tienen mesas temáticas y para proponer al equivalente al legislativo distrital, es decir, a la Junta que toma las decisiones vinculantes en cada uno de los distritos elevar sus propuestas. Nosotros hemos estado pensando bastante cuál es el encaje, Estos órganos funcionan de una manera radicalmente distinta, el observatorio porque son solo aquellas personas del distrito que quieren participar las que acuden y estos órganos pueden tender a profesionalizarse y pueden fácilmente tender a replicar las disfunciones que tienen los órganos políticos conformados por los partidos. ¿Cómo evitamos eso? Pues, la decisión que se ha adoptado es los foros locales van a ser tratados como defensores de puntos de vista concretos y expertos en la materia concretos. Es decir, cuando se requiera deliberar sobre cómo va a afectar una medida, por ejemplo, se me ocurre una cosa que es algo súper conflictivo en la ciudad. hay una planta de procesamiento de residuos que genera un montón de problemas en la zona en la que existe. Al mismo tiempo es algo necesario para la ciudad procesar esos residuos, pero genera muchos problemas para todas esas personas. Bueno, pues, ¿cómo se relacionaría el observatorio para no ser una especie de consejo de sabios que decide sobre esas comunidades? ¿Y cuál es la manera de acceder a esas comunidades como expertos y como defensores de punto de vista? Pues, esa es la llave que tienen los foros locales. Representar a las comunidades locales cuando el observatorio necesite acceder a esa opinión o a ese punto de vista. Bueno, pues, yo quería daros las gracias por estar aquí. Tenemos ahora tiempo para tomar un café. Según bajáis, vamos a ir al piso del patio, al lab cero que se llama. Entonces, podéis bajar por la escalera hasta el mismo piso donde habéis entrado y ahí ahora tenemos un café. Os recordamos que tenemos poco tiempo, unos 15 minutos. Si podéis estar aquí sobre las 12, os lo agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.